¡Cóntame la nombre, compadre! ¡Cóntame la nombre! ¡Será un estudio especial para mi compadre Leonel Fernández! ¡Leonel Fernández hasta allá! ¡Sanolazo para él! ¡Bailamos! 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 ¡Tomamos una nueva! ¡Yo estoy hoy! ¡Sanolazo para él! ¡Sanolazo para él! ¡Bailamos! 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 Estamos iniciando Este ha sido el número bueno Salud a su apoyo especial A la señora A la señora A Santo Canet A la señora 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 ¡A la copa de cumbias! La copa de cumbias La copa de cumbias